chavales aquí seguimos en luigi mansión 2 y nada vamos a la última mansión que es la fábrica de relojes vamos a hacer la primera misión c1 justo a tiempo lo ves y ahí está el siguiente fragmento de una oscura en la fábrica de relojes antes de quedar abandonada allí se manufacturan piezas de relojería de lo más fino pero lleva años en ruinas y se ha convertido en un lugar de recreo para éste es aparente de todo tipo por eso no me sorprende que el fragmento grafo haya detectado un fragmento de luna oscura allí bien vamos allí después de hacerle unos nuevos ajustes al fantasmógrafo he localizado su ubicación exacta está en el alto de la torre del reloj ves esa puerta tan rara es la puerta de la torre tendrás que abrirte para entrar en la torre del reloj la he marcado en el mapa continuar esta vez sabemos dónde está el fragmento de una oscura así que no tendrás que ir a ciegas ahora lo vas a tener chupado no va a ser correr y cantar piénsalo que podría ir mal adiós nos vamos bien vamos a la torre del reloj jesús jesús está interesante la torre del reloj es chula vamos a ver que se te ver que se tuerce 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 por aquí a ver esto era abierto pasen ustedes pasen y vean pasen y vean aquí hacemos así un poco no bien abierta vamos para adentro que susto que miedo eso márchate de aquí fuera a ver que por aquí que miedo que es justo la mira un cacharro no puedo pasar así que me voy para abajo bien vamos bien abrimos la caja fuerte para que sirve esto para nada me voy no puedo y que toca a ver ahora ya sé a ver si si es eso ay jolín no me sale eh un bo enorme virus viejote detectado 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 miedad ¡Vuela, vuela, fantasma blanco! ¡Vamos, vamos, entra! ¡Ya está, ya le tengo! ¡Vala, vamos a poner otro chisme aquí, a ver qué sale ahora! ¡Una joya! ¡Una joya! A ver... ¡Una araña roja! ¡Va, voy a coger el amarillo ya! ¡¿Dónde le has dejado?! ¡Vamos rápido, quita araña! ¡Que te absorbo, eh! ¡Voy a absorberla! ¡Ey, ya tengo la llave! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Ah, ya puede entrar! ¡Utilizamos la llave! ¡Qué es esto! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Se está cubriendo! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Fantasma amarillo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Me he atrapado un fantasma amarillo! Pero quiero saber que hay en esa bola. ¡Ay! Un nada, ¿vale? Pues si hay un nada, nos vamos a por un algo. ¡Nos vamos a por un algo! ¡Ven! ¡Son minas! ¡Explotan! ¡Cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡No puedo pasar! ¡Bien! ¡No puedo pasar! ¡Tengo que hacer algo en el reloj! ¡El qué? ¡No lo sé! ¡Oh, profesor! ¿Qué quiere usted? ¡Hello! Muy bien, Luigi, veo que has llegado a la puerta. ¡Rayos infrarrojos! Pero si faltan las manillas, jejejeje, esos fantasmas son muy listos, sí. Las manecillas controlan la puerta de la puerta de la torre y los fantasmas lo saben y se las han llevado el fascinante. Bueno, no para nosotros. Para nosotros es bastante terrible. Solo un fantasma muy fuerte podría llevarse las manecillas. Voy a escanear la zona en busca de señales paranormales potentes. ¡Aguanta! En cuanto sepa algo, te informo. Y mientras, ¿qué hago? ¡Fantasmas! ¡Eh! ¡Está haciendo un tornado! ¿Cómo voy a escapar de un tornado? ¡Eh! ¡Que me coge! ¡Aaah! ¡Qué capullo! ¡Aaah! ¡Toto va! ¡Ahora me río! ¡Ahora me río, fantasmita! ¡Hay más fantasmitas! ¡Ven pa' acá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven pa' acá! ¡Eh! ¡La llave! ¡Vamos a por ella! ¡Bien! ¡Continuemos hacia adelante! ¡Continuamos! ¡Dime profesor! ¡Yellow! Bueno, creo que he dado con el ladrón. Detecto una fuente de señal baja en el suelo y estoy convencido de que son ellos. En algún lugar de la fábrica debe haber una brújula especial. La necesitarás para llegar al subsuelo. Debe estar en la sala de diseño. ¡Y ya un vistazo al Mavi! ¡Ponte a buscar! Bien. Vale. Encuentro la brújula especial. ¡Eh! ¡Corazones! ¡Muchos corazones! ¡Eh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Qué ha pasado! ¡Se llena toda arena! ¡Rápido! ¡Bien listo! ¡Vamos para arriba! ¡Eh! ¡Maldito fantasma! ¡Me has pillado el prevenido! ¡Eh! ¡Pau! ¡Explosiones! ¡Corre, corre, corre! ¡Que viene de mí! ¡Corre! ¡Uy! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Po bien más! ¡Ay! ¡Qué ha pasado! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! y un gordo de mierda estamos rápido empacado a faltar más rojo ya está lo conseguí vamos para arriba a ver que nos encontramos bien aquí es no era eso lo que quería volver a la araña a ver vale no hay nada absolutamente nada absolutamente nada que tengo que hacer no tengo ni idea pues no sé dónde estoy aquí voy a buscar en el mapa no sé dónde estoy aquí voy a buscar en el mapa no sé qué es lo que quería ver algo por aquí no hay nada ah pues sí que había miedo otra vez vamos vamos bien bola bien he pasado ya lo conseguido bien vamos continuamos a ver qué hay aquí corazones bien para acá que empacaba al trasma un hueso un hueso por si me matan no está mal ah vale vale ya sé no me da tiempo no me da tiempo eh maldito eh hay mucho ven para acá mierda bien seguimos 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 a ver si ahora me sale ahora ahora rápido rápido lo conseguí he conseguido la brújula creo me encontré la brújula especial bien profesor dime que tienes ahí hijo ah debe de ser la brújula especial voy a traerte de vuelta para echarle un vistacillo espero un momento misión cumplida misión cumplida cuantas más capturados son los perdidas todo ven medalla ven pero no o me alegro de verte de vuelta luigi de veras que pensaba que recuperar el fragmento de la luna oscura sería tan pan comido tendría que haberme imaginado que los espectros no nos iban a poner nada fácil y hablar de espectros vamos a descargar los funcionadores 5.000 bien una piedra bien ya empieza a ver con las fantasmas a ver esa brújula especial ahí tienes espectro plan módico es fantasía no sé qué voy a necesitar un tiempo para examinarla con detenimiento no quieres visitar la cámara acorazada mientras tanto expedición subterránea pues esa es la segunda misión ya sabéis si queréis verla pues aquí estoy adiós y hasta el próximo vídeo un saludo